Una derecha, segunda, eh Están disparando de la ventana, ahí, ahí Dos abatidos, tres abatidos Cuidado, un tete Muerto Y ese Muerto Buenísimo Un abatido Dos abatidos ¡Hostia! ¡Vaya galleta! Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Y hoy os traigo una partidaza en solitario Sé que a muchísimos de vosotros os gusta el solitario Y que os lo traiga porque me veis jugando de otra manera Y un poquito más serio y más concentrado Así que aquí tenéis una partidaza Me hago 18 kills, vamos volando con el mapa Estamos utilizando el Tundra Y una verdadera locura Así que nada, dejad me gusta, suscribíos si no estáis Y nos vemos mañana Por cierto, estoy en directo en Twitch ahora mismo Así que si quieres verme en directo, link en la descripción Y vente a Twitch. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Gracias! ¡Gracias! Hay otra persona por ahí Creo que hay otro por aquí, no sé dónde ¡Qué liada! ¡Qué liada! ¡Qué liada, tú! ¡Qué susto me he pegado! ¡No, gracias, Pipe Monte! Hazme un clip de eso, John Arias Please Me ha gustado Ha sido bonito El primero ha sido bonito, el segundo Bueno, yo creo bastante sencillo Sabía que iba a aparecer por ahí Te toca juega, prepárate Gana y volverás a la primera línea Pierde y tu lucha habrá terminado Derrota los... ¡Qué liada! Oye! Se ha hallado una avaladita Espera, Big Splacker ¡No hay any亮os! Me ha quitado hasta la saliva Tú este pavo Yo ya le he visto ahí Ahora me atarco la espalda Ah, ese tiro Creo que había chapas por aquí No hay puta madre No hay puta Ah, caído, bien hecho Me he roto, tío Vale, tenemos aquí a este El que me ha intentado matar antes Oh, what? Creo que ha habido uno que ha pillado fantasma aquí Voy a pillar fantasma porque no tengo gulaj Entonces si me matan pues Ya es un GL, ¿no? Posiblemente Creo que tengamos uno Vale, esto le tenemos en naranja Imagino que pillará Probablemente voy a mirar la torre, tío Porque probablemente pille la torre De control Era este yo creo Paso de entrar ya el pavo La putísima madre, chaval He fallado Me cago en sana, papucio Me voy a coger el camión Tenemos al tío este antes, ¿eh? Es que va con fantasma full treasure El pavo ahí dentro No apetece que me maten Campeando El pavo ahí dentro Este enemigo está ranfreando vuestra localización Tiene un camión Necesita buja el camión Pero por ahí tiene que haber gente Voy a subir por este lado Así no me la juega que esté esperándome Vale, creo que se están pegando en el hide aquí He visto alguna bala que otra A puta madre Ese era el tiro Ah, que va con Que va con escudo ¿Qué hace? No me gusta, ¿eh? Esto, este pavo es un troll No me gusta No, para un UAV lo voy a tirar Por aquí puede que me lleve una sorpresa Vale, hay una abajo Muchísima gente aquí Atención, UAV sin combustible Volvemos para reposar El gas avanza Nueva zona segura localizada UOV enemigo encima Nos falta el trolazo El trolazo con escudo Nos falta ¿Cuál es el trolazo con escudo Qué pereza Tiene que venir Uno, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 1, 2, 2, 1 La división aparece Ya está en camino UoV enemigo encima Hemos pillado la altura, tú Y julepe Y julepe No me gusta nada esta zona Me tienen todas las posis cogidas Me complica Lo han tirado a este Vale, tiene el high Tengo que aguantar Creo que tengo uno aquí Pero pillame Este camión como estará, que creéis No me gusta nada esta noche ¿Por qué? Parece que esas dos Esplausos Como quieres ¿Qué pasa? ¡Madre mía, tú! ¡Madre mía, tú! ¡Madre mía, tú! ¡Madre mía, tú! ¡Clip, hazme clip! ¡Hostia, al final ha sido brutal, eh! ¡Me ha molado, me ha molado al final!